Ya no sé qué debo hacer, qué debo hacer, qué debo escuchar, qué debo comer A las tres me desperté, me desperté Sigo sin dormir y ya va a amanecer, faltan horas para verte Espero me recuerde, después de tanto tiempo ausente Va a estallar mi mente, y qué tal si me olvidó Si su corazón a otro le entregó, si su avión no despegó Siento tantas dudas en mi corazón Mi primer amor está de vuelta, tanto tiempo, tantos kilómetros Ya no es una niña, es una bella chica, que de niño robó mi corazón Llegó el día de volver No sé qué escuchar, no sé qué comer Hace poco que abordé Tengo muchas ganas de volverlo a ver Y qué tal si me olvidó, si su amor por mí ya desapareció El avión aterrizó, siento que me va a explotar el corazón Mi primer amor está de vuelta, tanto tiempo, tantos kilómetros Ya no es una niña, es una bella chica, que de niño robó mi corazón Mi primer amor está de vuelta, tanto tiempo, tantos kilómetros Ya no es una niña, es una bella chica, que de niño robó mi corazón Al fin te veo llegar Estás en ese lugar donde tú y yo nos enamoramos Mi primer amor Estoy aquí Mi primer amor Mi primer amor Está de vuelta, tanto tiempo, tantos kilómetros Y ya no es, y ya no es una niña, que de niño robó mi corazón Y ya no es una niña, que de niño robó mi corazón Gracias por ver el video.